El movimiento de la ciencia religiosa, o ciencia de la mente, fue establecido en 1927 por Ernest Holmes y es un movimiento religioso espiritual, filosófico y metafísico dentro del movimiento del nuevo pensamiento. En general, el término, ciencia de la mente, se aplica a las enseñanzas, mientras que el término, ciencia religiosa, se aplica a las organizaciones. Sin embargo, los adherentes a menudo usan los términos indistintamente.